Desde la selva, trascendiendo en el tiempo, en ritmo y versatilidad. Real G4 Life con los G4, baby. Impactando. Oh, yeah. Real, real, español, sí, señor, desde el campañón. Abajo y no pregunte, échale un mollón. Tengo el del playback, cuido por la envidia que me traiga. Aquí te damos fuego hasta que la casa se caiga. Tengo la taquicardia causando, lo tengo receptivo. Cuidao enemigo que los real chistes comen vivo. Son pocas na' más, mentiras na' más. Gente que en guerra nunca hicieron nada. Y andan en la calle con la movie acelerada. Pero se caen por estar midiendo fuerza. Andamos cazando todo el día. Y si tomas de venganza, es lo que le espera el enemigo. Sabes que ese hijo de contra mí se va a morir. No sobrevive nadie en guerra. De tantos sufrimientos, los sentimientos perdí. Eso es así. Como sé que me andan buscando. En la calle muero perdiando. Con rico y pistola pa' la guerra. Ustedes no saben lo que es matar caliente. Sí, sí, sí. La bandida muere bajo tierra. Dicen que son guapos, pero su rostro miente. Dice, yo, on this info. Calle de la buena, juego pa' la pena. Fogón pa' la carnera, pa' tumbarte la melena. Y yo ando camillo, quitándole y poniéndole el cepillo. Tu cabeza retumbando y yo azotándote el martillo. Hay que fantamea y se pegue pa' acá. Juego le doy, hermano, cruza. Dale a orientarte quién yo soy. Tienen en el teatro vencido. Tu comedia ya no vente. Son máscaras falsas, un misterio deprimente. Yo le gusto a mucha gente. Tengo un flow inteligente. Ah, recuerda que estamos grabando de la mente. Lamentablemente tu mierda es diferente. Tienes material, pero no capean los clientes. Original clase A. De uno le saca tres poquenes goflos. Cuando disparan lo que es un bepure. Gaviotas color blanco. Van navegando en el Atlántico. Yo mismo soy mi cabrón fanático. Trincan sin el trampolín. Se lamben y se van a morir. Andamos por los palos haciendo caretas de halo. Esa película tuya pasó. La gente se cansó. Tengo rapeándote, parqueo el culo y te despedazó. ¿Y qué pasó? Bueno, que tu flow ya se atrasó. Que te tumbé los sesos y por exceso tu pescuezo se torció. Acabó la migraña, tu perrero, hasta llegó tu hazaña. Mi pool es lo que mata, es raza y personas extrañas. Fuerra es guapo, sos cabrón de uno a uno, frente a frente. Y te juro que mañana cagará todos los dientes. Que el es maleante miente, ni que el dispara miente. Usted es un cagabicho, común y corriente. Usted está loco, sos cabrón. Usted es una visible.